Música Cuatro felinos tienen en jaque la escuela normal superior Cristo Rey Tenemos aproximadamente un total de personas en la normal diariamente de 2.500, 2.600 personas aquí en la escuela normal Cuando ellos ven mucha gente lógicamente tienden a defenderse y empezaron por susto o por defensa a morder a los niños Esos gatos no pertenecen a la escuela normal Caminan por los pasillos donde los estudiantes permanecen Se hacen agresivos e intentan defenderse a causa de la multitud Y ya cuatro estudiantes han sido víctimas de sus rasguños Ayer mordió, mordió no, aruñó a una niña La familiar de la niña fue a hacer la Secretaría de Salud Y ellos dicen, le dicen a la señora que vengan a la escuela normal y que demanden a la escuela normal por tener los gatos Cuando los gatos, le repetimos, no son de nosotros Por tal motivo que pidiera el carnet de vacunación Nosotros no tenemos carnet de vacunación porque los gatos no pertenecen a la escuela normal Y aquí tenemos la evidencia que hemos solicitado la ayuda constante para que de alguna manera nos ayuden a evacuar a los gaticos A pesar de las notificaciones enviadas desde el año pasado a la Secretaría de Salud y Policía Ambiental para ser retirados, los gatos aún continúan en la institución educativa Este año recurrimos nuevamente a la Policía de Medio Ambiente y la persona que vino, que fue el Policía Franco nos decía que ellos hay que buscarles un hogar de paso o un hogar, una fundación donde tengan a los gatos y que por tal motivo, como aquí en Barranca Bermeja no existía él no se pudo llevar los gatos hasta que encontráramos Directivas del plantel solo esperan que los felinos sean ubicados en un sitio seguro y a ellos se les permita continuar con sus clases sin ningún riesgo Gracias por ver el video